El Club Deportivo San Bernardo empató sin goles en casa contra el Cádiz Club de Fútbol C, líder del primer andaluza gaditana en la jornada 17. El conjunto que entrena a Óscar León firmó un auténtico partidazo de los mejores de la temporada en el que fue superior al filial cadista. El Samberg gozó de varias oportunidades de gol para haber sellado un justo triunfo. El conjunto local tuvo la posesión del balón y creó más peligro, pero se encontró con una inspirada defensa y un guardameta del Cádiz Club de Fútbol C. Con el punto sumado, el Samberg se aleja más aún de la zona de descenso y confirma su mejoría ubicándose en la undécima posición en la clasificación general con 19 puntos a la conclusión de la jornada 17. Por su parte, el filial del Cádiz sigue líder con 37 puntos con uno de ventaja sobre el Jerez Industrial.